Acompáñanos el día de hoy a desayunar en el monte Sípilo. Este monte es muy importante y se encuentra ubicado en la provincia de Manisa, Turquía. En este monte se encuentra este restaurante, el cual es llamado Tarzán, gracias a un turco que se le apodó de esta manera porque dedicó toda su vida a plantar y a cuidar miles de árboles, no tan solo en Manisa, sino en todo Turquía. Pero bueno, esa es otra historia. Nosotros dimos un recorrido por el monte, el cual es precioso, ya que está rodeado de pura área verde y cuenta con un manantial y donde se escucha caer el agua, es un sonido precioso. Me encantó este lugar, pero nosotros especialmente fuimos a ver a la roca Niobe. Esta roca Niobe tiene su lugar en la mitología griega, ya que se dice que Niobe fue la mujer que se atrevió a desafiar a los dioses y por ende Zeus la convirtió en piedra. Esta piedra filtra agua, lo cual se dice que son las lágrimas de Niobe. Si quieres saber un poco más, visite el canal de YouTube.